de la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida al director general de la agencia metropolitana de tránsito doctor Washington Martínez con experiencia en tema de tránsito lo hemos invitado para conocer estos grandes desafíos en el municipio de Quito partiendo de una época anterior que que debe asumir relativo con la necesidad de modernizar de investigar casos de presunta corrupción han sido denunciados casos concretos que el propio alcalde Pavel Muñoz dijo hay que investigar esto se suma en los poquísimos días horas en los que está tiene el primer desafío este feriado de de carnaval vamos a analizar lo que ha sido anteriormente y lo que se va a hacer partiendo de estos hechos cuál es la agenda con la que llega con toda su experiencia doctor Washington Martínez antes de la policía nacional en la policía de tránsito hoy en la dirección de la AMT cómo enfrentar estas urgencias que no son fáciles el modernizar el investigar el depurar a la institución muy buen día doctor Martínez muchas gracias por este espacio para estar en contacto con la comunidad e informar a todos lo que se va o lo que se tiene previsto realizar en la agencia metropolitana de tránsito como bien dice usted en sus palabras es mi cuarto día de gestión empezamos por un tema fundamental que es lo que el señor alcalde nos ha indicado que está basado en tres pilares que son la depuración la modernización y por último el tema del mejorar en el transporte público a todos los ciudadanos partiendo de que siete de cada siete de los de cada diez quiteños siete se moviliza en transporte público y tres se moviliza en vehículo propio con eso obviamente nuestro plan o el plan que yo le he planteado al señor alcalde es un plan no puedo en este momento llegar de tener la AMT de tener la parte operativa de tener todo para porque los ciudadanos que estamos en Quito no nos merecemos eso en base de ese de ese de ese inicio de ese inicio de gestión lo que hemos hecho es diferenciar la parte administrativa de la parte operativa me gustaría empezar por por un lineamiento general que es que creo que todos los ecuatorianos necesitamos tener una institucionalidad la AMT tiene que tener una institucionalidad clara donde el ciudadano por por más sencillo que sea el trámite que desea realizar sepa que la AMT tiene esta organización esta situación este departamento a donde acudir a donde denunciar a donde solicitar un servicio es decir como le decía extra micrófonos simplificar toda la tramitología que existe en la parte administrativa pero no muy a más ya no puedo decir que es más importante lo administrativo o lo operativo pero pienso que en lo operativo implícitamente están involucrados todos los siniestros viales o los los siniestros que se producen en la vía y esto tiene que estar encajado con el plan de movilidad que justo el día que yo me el señor alcalde me posesionaba en la mañana a mediodía o en la en la sesión de consejo fue aprobado yo no soy una isla a una isla lejana yo tengo una normativa tengo una una cadena de mando en este por decirlo así que me me indica que la máxima autoridad aquí es el señor alcalde donde estoy cumpliendo las funciones encargadas por él existe una un ente que es la secretaría de movilidad que es mi ente rector y obviamente en este momento que mi 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 guía mi norte mi brújula es el plan de movilidad obviamente en la página número diecisiete del plan de movilidad hablamos siempre de una pirámide invertida sobre la cómo está orientada la movilidad en el distrito metro plan de quito y obviamente al como usted bien lo mencionó y gracias por sus palabras al ser fundador del servicio de investigación de accidentes de tránsito y hoy el destino y el tiempo ha pasado muchos oficiales si estamos en diferentes fusiones cito un ejemplo mi comandante general césar aguda zapata correa él es siad él formó el los primeros oficiales siad mi general wilson giovanni pavón carrera que está distrito metropolitano de quito es también es siad mi compañero cristian germán barrio tu mi pama en este momento director nacional del tránsito y vea cómo es el tiempo y el destino y cómo es dios este momento yo estoy en esta posición que es ser el director general de la agencia metropolitana de tránsito sin perder ese norte el plan de movilidad nos va permitir a nosotros conformar una institucionalidad para que podamos con eso tenemos que nosotros pienso yo lo que le estoy preveniendo es que debe haber una articulación entre los entes municipales en primera instancia como que nosotros somos dueños de casa por dar un ejemplo en este sentido viene el siguiente punto que nosotros tenemos que tener vías de tránsito seguras si debe haber vías seguras y para eso nosotros tenemos por ejemplo he coordinado con la señora gerente de la emo la señora claudio tero en el sentido de que si tu ejemplo estamos recorriendo haciendo recorridos ya la salida del plan del marín hay una no es un bache no es un hueco hay una una distancia que se ha producido en el puente por la carga vehicular de los buses luego de eso tenemos que velar porque exista vehículos seguros luego de eso esto implícitamente nos va a permitir a nosotros que tengamos usuarios seguros si y ahí entra la pirámide invertida que yo le había mencionado no obviamente cuando se investigaba accidente de tránsito llegamos a un atropello o un arrodamiento un atropello lo primero que encontramos nosotros como técnicos era el zapato porque cuando una persona es impactada algún fenómeno pasa en el cuerpo que el zapato se desprende para nosotros debe ser un indicio fundamental que era una manera manipulable y con eso obviamente no si estos cuatro elementos que hemos hemos previsto adentro de este plan de corto o de corto digamos en estos cuatro días que lo más fácil sería decir saben que llegué estoy en diagnóstico esperemos unos 15 20 30 días no tengo esa oportunidad no puedo perder vidas de las vías no tengo ese espacio entonces que es lo que debo tener que si todo esto falla debo tener un arresto una respuesta si contundente con ambulancias tener un trabajo articulado con con los con policía nacional con bomberos de tal manera que el ciudadano que se sufrió un siniestro si pueda tener una respuesta por parte del municipio por parte del estado etcétera etcétera entonces con eso yo en la institucionalidad tengo en este en este tengo cinco unas lluvias de unas cinco pilares con los que voy a empezar por ejemplo empezar implementando mecanismos de evaluación periódica para asegurar los roles que se que los roles que se ajustan a las necesidades cambiantes de la organización yo no puedo tener digamos este momento en el parque bicentenario existe y le pedí autorización al señor secretario el día de ayer estamos entregando los unos de sticker que se se entregó la semana pasada masivamente pero quedó un regazo porque esperar tanto tiempo no hay que simplificar el trámite juan juanito borneo este momento está entregando establecer canales de comunicación claros y eficientes tanto verticales como horizontales una de las ideas que le he previsto al señor alcalde es que a veces y como usted me decía usted tiene un problema o tiene un tema dentro de la agencia metropolitana de tránsito pero hablar con el director es fácil yo creo que en este momento en la época pasada no puedo no puedo poner un adjetivo ni no pero creo que era difícil entonces la idea es que existe algún canal porque el mundo es plano porque no existe un canal digital que a lo mejor a usted le mandó el zoom el link de zoom y usted me dice me expone a mí como director mi problema fue este sabe que no pude hacer que se me ocurra no pude matricular año pasado porque hice tal cosa y me falta tal cosa a lo mejor no eso es en esta instancia porque si eso se consigue buscar salidas buscar soluciones pero la institucionalidad debe permitir que eso no pase porque usted como ciudadano va a poder realizar el trámite sin ninguna complicación pero si esa organización a ese nivel falló que exista el canal de comunicación horizontal y vertical con el director diseñar programas de formación continua para mejora mejorar las habilidades y conocimientos del personal en todos los niveles la mt tiene personal administrativo y personal operativo ambos o los dos tienen que tener un programa de capacitación visite el día de ayer no el día sí ayer antes de ayer visité el centro de capacitación yo le invito licenciado y invito a todos los medios de comunicación a que vean en este momento el descuido que tiene mi personal de agentes metropolitanos de tránsito es con goteras no tenemos no tenemos tecnología y ahí se capacitan mis agentes de tránsito entonces yo le decía en la noche que estaba conversando con el alcalde porque estoy dando parte diariamente de todas las actividades le decía señor alcalde tenemos que pedir me dijo coronel vamos a conocer este espacio adoptar tecnología que mejore la eficiencia operativa y la toma de decisiones muchas veces hay un siniestro de tránsito y el agente tiene que tener ese empoderamiento en territorio para decir a ver bueno el procedimiento el protocolo es da se me cayó este cable que hago el cable está roto pero si es que el cable le es una decisión ejemplo implícito le muevo el flujo vehicular a lo mejor no no causa como cuando pasó el accidente hace 15 días en la simón bolívar que tuvimos una cola hasta ya no chicos a lo mejor tener ese empoderamiento en la gente implementar sistemas de monitoreo y evaluación para pedir medir el desempeño y el desempeño individual y organizacional en este momento yo no puedo decirle ayer visitaba el área jurídica y cogía cualquiera de los funcionarios estaba ahí le decía cuántos casos tiene usted me dice no 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 tengo no él ese abogado tiene que decirme a ver yo tengo 15 casos a cargo y de los 15 porque está 3 4 meses represado un trámite ayer conversaba con un ciudadano que estaba ahí le le decía señor que cuál es el trámite que usted está haciendo me dice tú haciendo un cambio de unidad señor director voy cinco meses haciendo este trámite no no puede pasar eso no porque yo esté todos los ecuatorianos todos los quitéinos estamos que sea un trámite pronto que sea oportuno porque el señor se quedó sin trabajo cinco o seis meses porque no puedo hacer cambio de unidad por decirlo así que fue uno de los trámites en esta velocidad de información que estoy asumiendo entonces le digo a ver venga el abogado que tiene no sé si la presencia del director fue fue la solución y si es la solución estoy presto para trabajar 20 horas al día que hicimos señor venga el 16 de febrero retirar su trámite esa es el tema de si no mido lo que tiene cada funcionario administrativo en la parte operativa no en la parte operativa el clamor del ciudadano cuál es que existe operativos en horas que causan congestión vehicular esto detiene una explicación técnica no es porque el director de operaciones saca y saca mil operativos a la calle la mt en su momento pasó por una operatividad en la que la pandemia permitía que exista operativos de cierres viales luego de eso vino el no circula donde la línea estadística se elevó y eso me dio una una línea base donde yo debo cumplir cierto número de operativos le expliqué al señor alcalde y del que el señor alcalde me indicó el señor secretario alcalde me indicó a ver qué va a ser no vamos a no digo que no va a haber operativos tiene que haber operativos y muchas veces en una teoría que ayer mencionaba en otro medio de comunicación más aún si me permite estamos viviendo un estado de excepción que si bien es en el tema de seguridad de alguna manera se conecta con los controles exacto porque ese 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 es el 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 giro de 360 grados que hay que darle que la mt vengo recién hasta el día lunes estaba a cargo del cuerpo de agentes de control metropolitano de quito y logramos esa articulación estatal con policía nacional con ejército de que los agentes municipales si bien es cierto nosotros tenemos otras competencias establecidas en el artículo 268 del COSCOV que es lo que nosotros necesitamos es que el ciudadano tenga ese apoyo de los agentes y logramos hacer operativos lo mismo quiero hacer acá en la parte preventiva que los agentes metropolitanos de tránsito participen activamente en los operativos de seguridad porque ahorita existe la sinergia con las autoridades con mi mi general Pavón con mi general con el coronel con la señora secretaria de seguridad la señora con carolina andrade entonces eso va a permitir que este operativo de este primer feriado si hagamos por ejemplo si tu ejemplo no estamos pacificando la simón bolívar correcto hemos logrado que una disminución muy buena de accidentes pero por ejemplo en el feriado cuando usted inicia la ruta viva no sé si usted se ubica ingresamos hacia la derecha y hay una curva pronunciada sí correcto que es lo que tenemos que hacer me dice que aquí el feriado pasado hubo tres accidentes que hago yo este momento ayer nos reunimos con toda la parte operativa y qué vamos a hacer vamos a poner conos en este lugar de tal manera que el conductor reduzca la velocidad el concepto de siniestro es algo que se puede prevenir correcto la prevención es en la parte operativa entonces en eso en ese aspecto es lo que en estos cuatro días más menos estamos realizando y creo yo que lo que necesita quito este momento es en este tema operativo hay algunos algunos conceptos que vamos a tratar de hacerlos obviamente no si usted me permite en forma sucinta mejorar las condiciones de las vías queremos que los viajes sean más seguros tener respuestas oportunas en la gestión operativa la agencia metropolitana de tránsito se enfocará en educar ayer inauguramos el segundo parque vial pero el primer parque imagínese a mis tres días de posicionarme como director inauguró el un parque vial un parque de educación vial en el sector de en el centro sur y hablamos que eso fue un aporte de la empresa privada y vamos a vamos a hacer la gestión para que el departamento de educación vial de la este momento sea la persona que este parque tiene que estar usado por los futuros conductores y como decía señor alcalde que lo cuiden entonces a través de controles no sé si por ejemplo el día de hoy tenemos un desafío mucho más allá importante de la del ya empieza el feriado a las 12 del día el operativo el macro operativo este momento vengo coordinando con ministerio de ministerio de obras públicas ministerio de transporte vengo hablando con el director provincial de la ANT estuve con la gerente de terminales estuvimos nosotros estuvo policía nacional esa articulación que permite que el ciudadano que en este momento encuadrando en lo que dice el plan maestro de movilidad que dice que tengo que dar un transporte seguro que es lo que pasa el ciudadano dice llego me subo un transporte seguro porque porque el fiscalizador o el agente de metropolitano hicimos el control de neumáticos documentos habilitantes a la salida en este momento hicimos la prueba de colemia pero siempre hay algo que hacer algo más que hacer sabe que implementamos el día de hoy a lo mejor para muchos era poco pero como para en mi gestión estamos haciendo la trazabilidad del conductor es decir washington martínez salió manejando la saracay número 4 bueno en el control de aloac que está a cargo de policía nacional de mi compañero él va a verificar que washington martínez pase conduciendo ese bus a lo mejor articular a la larga con comisión de tránsito del ecuador no que esto estamos estuvimos una mesa de seguridad vial articular que que se yo en tandapi el bus se ha revisado y coincida eso es lo que queremos hacer entonces es la parte preventiva no sé si es que me doctor washington martínez usted ha hablado entre los grandes desafíos temas fundamentales mecanismos de evaluación periódica el tema del monitoreo de los operativos la capacitación quizás en la capacitación y esta es una autocrítica para los conductores está bien la capacitación interna pero también habrá que capacitar externamente cómo se pueden dar luces líneas de capacitación con la educación vial porque uno ve cuando uno circula por ejemplo en la simón bolívar el exceso de velocidad de conductores irresponsables correcto entonces habrá que acometer también además de la capacitación interna que es fundamental con la autoridad de tránsito en el distrito metro britán o también dar líneas de capacitación en educación vial mire ahí me ahí le voy a contar una una anécdota propia algún día íbamos a un lugar íbamos atrasados y en este momento yo estaba todavía en la policía nacional del servicio activo y en realidad yo conducía a exceso de velocidad creo que estaba andando como a 95 kilómetros por hora sobre la simón bolívar y fui detenido por un agente de control de tránsito y que me dijo la gente por favor a la derecha digo que hice es un operativo preventivo vamos a realizar lo siguiente pase y me encontré con un ambulancia que primero pasé por una ambulancia y luego de pasar por la ambulancia estaba una carroza y imagínese ese impacto que tuve y estaba con mis dos hijas y estaba con mi esposa si me dijeron y me hicieron ese ese le digo lo que yo pasé me hicieron como el procedimiento normal cuál fue señor usted está en cara detenido porque ha violado la norma explícita del exceso de velocidad en este momento usted tiene derecho a tatatata y me llevaron a ver un video dentro de una ambulancia y luego de eso pasé y me dijeron mire aquí está la tau donde usted pueda terminar créame créame licenciado que eso marcó mi vida en la conducción si ese detalle si lo dije señor alcalde no sé si lo a lo mejor posterior puede realizar con una pedir a la empresa privada que a lo mejor me preste este tema o pedir a bomberos una ambulancia porque la idea no es llegar a la simón bolívar y sancionar no 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 es esa la idea la idea es que el conductor que usa la simón bolívar con una 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 vía perimetral de la ciudad sepa que si acelera está cerca de fallecer que si acelera se va no va a llegar a ver a su familia que se acelera y no toma las medidas de seguridad necesarias puede perder su vida doctor martínez dentro de su plan ya hablaremos de el plan del feriado creo usted o ha encontrado algún inconveniente que no le compete a usted por cierto una definición de competencias en secretaría de movilidad en la agencia metropolitana de tránsito porque a veces resulta que están divididas las competencias bueno en este momento le soy muy sincero ayer tuve una reunión con señor secretario no el ente rector en este momento es de plan de movilidad porque ahí se establece todas las políticas se establece en el resumen que me permití hacer para venir a su radio si establece sobre ahí algunas ideas no es cierto por ejemplo que para 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 esto nosotros pensamos que es un modelo de planificación que auspicie nuevos patrones de movilidad en donde se potencie el uso del transporte público por ahorita para venir a su entrevista vine en metro desde el de quitumbe hasta la estación la carolina y pude ver no desde la estación quitumbe hasta la estación del ejido a la meda es solo el metro pensé que en san francisco iba a bajarse bastante gente no la primera se bajó en el ejido y la segunda fue aquí en la carolina entonces entendiendo la movilidad cuál es que la mayor cantidad de plazas de empleo están en el hipercentro comercial que es el distrito Iñequito pero al salir de ahí que tenemos que tener que garantizamos como municipio en este momento que afuera estaban dos controles dos agentes de control sí que a lo que salimos policía nacional estaba abajo esa es la idea en el tema de competencias es un tema ya más allá que si yo le digo en este momento me atrevo a decir un criterio jurídico cometería un error y ojalá posterior a una segunda entrevista yo le hago la respuesta con con gusto el el plan para el feriado usted debuta virtualmente con un plan para este feriado empezamos el feriado nosotros siempre lo que no se mide no se controla para nosotros para mí al menos hoy me gusta hacer el sentido en el feriado anterior tuvimos 36 siniestros estos siniestros de pedido del departamento ingeniero tránsito este momento están mapeados correcto la operatividad está dirigida a esto eso me permite decir que de estos 36 siniestros del año pasado más allá del 15 están relacionados con el consumo de licor si manejar conductores que han manejado en estado etílico esto ha producido 19 lesionados y 4 fallecidos cuál es la meta que en este momento vamos a implementar 92 operativos ordinarios y 48 especiales estos más allá de que nosotros vamos a salir a los terminales que vamos a salir a los a los desfiles que está allá que es lo que nosotros queremos en este momento es que los lugares donde estuvo o hubo la los accidentes de tránsito nosotros vamos de una manera preventiva y hemos redistribuido el talento humano de tal manera de que si bien es cierto a ver si hay que sancionar a un conductor lo vamos a hacer pero la reducción de los operativos están a buscar eficiencia en los operativos no cantidad calidad y vamos a enfocar a lo que policía nacional me dice policía nacional el día de hoy tengo una reunión con mi general y va a decir cuáles son los vehículos más utilizados digamos no tengo esa información a veo rojo entonces los operativos de control que como agencia nación agencia metropolitana de tránsito estarán dirigidos para eso y nosotros estamos estableciendo en operativos preventivos para la acción y a este momento 153 agentes en todo el distrito metropolitano quito a una parte preventiva total en total vamos a trabajar diaria en este operativo 900 permítame más 930 935 agentes se me confunde 930 agentes la logística que está estamos en este momento vamos a usar con los vehículos le he pedido también a bomberos en caso de ser necesario utilizar helicóptero para que no para que el director suba sino que tiene que subir el agente metropolitano de tránsito que tiene que tener la capacidad de decisión y empoderarse en territorio a ver tenemos este momento la agencia no tiene dos drones que ayer pudimos conseguir esos drones vamos a elevarlos para que para ver hay algunos desfiles de carnaval en este momento que están en calderón aquí en la mariscal sucre en el distrito amariscal donde a lo mejor el desfile va al tener una imagen aérea me permite ver que son los desvíos que estamos haciendo son los correctos puedo ampliar o puedo reducir bien estaremos pendientes de estas tareas tan fundamentales en la movilidad en el distrito metropolitano de quito al coronel en servicio pasivo de la policía nacional experto en temas de tránsito doctor washington martínez director general de la agencia metropolitana de tránsito muchas gracias encantado muchas gracias a usted por el espacio a veces el tema de estar activo hace que las redes sociales no sean sean un poco crueles con uno pero tengan la plena seguridad que mi compromiso es con la ciudad y penosamente con mentiras porque mucha fake news circula en la en las redes sociales hay que tener paciencia para eso paciencia y más que todo no y ser preciso y oportuno con información exacto oficial oficial muchas gracias por la oportunidad el vamos a ir al segmento clarito está luego de la pausa publicitaria les anunciamos para este sábado ocho horas por exa fm democracia m y democracia tv el programa controversia vamos a abordar el trabajo por horas un tema más allá de la coyuntura política el tema de seguridad vamos a hablar del tema de la reforma laboral el trabajo por horas la consulta popular y cómo mejorar la generación cómo mejorar la generación de fuentes de empleo invitados la doctora yesaena barrete académica y subsecretaria de trabajo el doctor miguel ángel puenta abogado laboralista y el doctor iván olivos abogado laboralista en libre ejercicio de mi parte muchas gracias volveremos dios mediante el próximo miércoles para seguir contribuyendo en la búsqueda de la verdad pausa y ya vuelve el segmento clarito está con vicente albornoz y sebastián oleas la revista de opinión democracia buscando la verdad en todas partes inicio de espacio promocional y publicitario hay una joya oculta en ecuador creada con máximo detalle en inglaterra inspirada en la obra de artesanos japoneses con sofisticada tecnología para protegernos de todo esto es nissan casca llega como quieres encuéntralo en los concesionarios nissan a nivel nacional desde veintinueve mil novecientos noventa dólares esto es nissan el evento de sostenibilidad más importante de ecuador llegará en abril de dos mil veinticuatro presentado por kia y pwc en abril de dos mil veinticuatro presentado por kia y pwc